Gracias por colaborar conmigo Ayumi Shikamoto, gracias por colaborar conmigo Ohayou, queridos gatitos y gatitas Yo soy Carlos Miau, encantado de conocerte Si no me conocías, este vídeo va a tratar sobre Tokyo Tree probando dulces japoneses Os dejo la página web en la descripción Ya sabéis cómo va todo esto, ¿no? Así que voy a probar las chuches japonesas Es una caja premium, me tardó 5 días desde Tokyo hasta Inglaterra Me la enviaron el día 4 de noviembre Y me llegó el día 9 de noviembre ¡Aaah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Kamai! Tengo que Whatsappear a Nanako ¡Nanako! ¡Nanako! ¡Mira, mira, Nanako! ¡Aaah! Nanako es mi alma gemela, ¿vale? Aquí hay un señor Que es un monito Huele a... no sé a qué huele Al principio cuando lo muerdes No sabe a nada, sabe como pan Vas mordiendo Y el sabor final Es como si tú comieses todo esto O sea ¿Veis estos platitos pequeños? ¡Esto está mordiendo! ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡Es un aivor! ¡Es un aivor! ¡Mira! ¡Nanako es un aivor! ¡Aaah! ¡Ay! ¡No sé qué será! ¡Pero esto lo guardo para el final Que es lo mejor! ¡Ah! ¿Qué es un DIY? ¡Ay! ¡Esto es un DIY! ¡Mirad qué bien te lo envían desde Tokio! O sea, está súper bien presentado Vamos a abrirlo ¿Esto qué es? Los japoneses son muy raros No está malo Pero me lo como después, ¿vale? Que tenga un sabor un poco... Me huele bien a chocolate Con como... ¡Mmm! ¡Esto está bueno! ¡Esto es normal! Otra barrita Esta está más buena que la otra Pica un poco al final ¿Esto es otra? Se dice cuando caduca y todo, ¿eh? O sea, está muy bien A ver esta Oh, es un poco fuerte Mmm... No está mal Pero... Me quedo con la segunda Madera que hay muchas chuches, tío En la Premium hay un montón de chuches Yo pensaba que se había solo... ¡Solo doce! Esto lo como después Con lo del Doraemon ¡Kyoshin! 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 Esto supongo que será como un tipo de chicle Supongo, ¿no? Imagino Es como un estuchito Que se abre Tiene hasta una oscura densa y todo A ver, vamos a hacer así Ay, qué fijos que son los japoneses, ¿no? Así Al principio se ve a fresa Pero luego es como... Ay, no sé Es un poco raro eso de fresa, ¿eh? Vale, aquí tenemos Y este sobrecito significa que Tengo que ponerlo por encima ¿Qué es esto? Esto es muy raro Esto no... Esto es muy raro, ¿eh? Me hace daño el estómago Esto no me gusta Aquí tenemos... ¡Uh! Mira este japonés Mira, mira Esto es muy raro, ¿eh? Bueno, no está mal Tío, los japoneses sí que saben, mi cabuela No necesito estar en Japón En vez de Inglaterra Tendría que estar en Japón Ay, mira Tienen como un jodecito dentro Esto es una pasada Mira, tienen pokémons aquí Esto es muy mono Yo no me quiero comer esto Ay, mira Pikachu Mira Sabe como una especie de vainilla Pero no es vainilla Esto es muy raro, ¿eh? Lo saco todo porque es que me estoy quedando sin batería Tenemos 18 productos en la caja premium ¿Vale? De Tokyo Tui Yo la recomiendo porque me están gustando todas menos Tres Perdón A vuestra salud, gatitos No Definitivamente no me gusta No estoy acostumbrado a esto Esto no es normal Gatito se me va la batería Muchas gracias por ver este vídeo Dejadme en los comentarios si queréis ver más vídeos como este Espero que os haya gustado Suscríbete para más vídeos Yo soy Carlos Miao, encantado Y deja un like enorme porque ayuda muchísimo Y nos vemos la semana que viene en Carlos Miao Un besito y espero leer vuestros comentarios Así podemos hablar juntitos Os espero en Instagram y en Twitter y en Facebook Adiós guapos, os quiero muchísimo Adiós Adiós Bye bye